Amá, me cagué en los canzones. Toño, tenemos visita, cabrón. Hola, mijo. Hi, tía. ¿Dónde está mi tío? Toño. Ay, mijita. Tu tío ya tiene más de un año que falleció, mijo. Oh. Está bien muerto ese güey, ¿verdad? ¡Toño, cabrón! ¿Y cómo se murió mi tío, tía? Siempre me traía paletas de cajetas de México y las odiaba. Pero todavía me caía bien el pelado. Toño, no estés preguntando eso, mijo. Está bien, comadre. Es un niño. Nada más está curioso. Sí, ma. Yo nomás quiero saber para no ser la misma cosa y que David había muerto también. Se murió de causas naturales, mijo. Así es lo que pasa cuando ya te vuelves viejo. ¿Causas naturales como qué? Como cagándote en los canzones, pendejo. Hijo de su puta madre. ¿Bueno? Estoy dentro de tu casa. Oh, bueno. ¿Bueno? ¿Por qué me cuelgas? ¿Quién te dio permiso de hacerlo? Si estás en mi casa, solo ven a verme. Estoy en el closet. Oh, ¿eres gay? Está bien. No, no soy gay. Yo solo... No, 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 no. Está bien. Mi primo es gay. No, no soy gay. Literalmente estoy en tu closet. Espera, ¿de verdad? ¿Quién habla? Ven y averígualo. ¿Dónde estás? ¿Eres pendejo o algo? Acabo de decirte dónde estoy. Ah, sí. Joe viendo el hombre, araña en cuevana. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Su identidad fue revelada? Papá, rápido, pon no voy home. No. ¿No? ¿Por qué no? Vas a tener que esperar dos años. ¿Dos años? ¿Dos años por qué? Ahí está nomás ponla. Dije que te vas a esperar dos años, así como todos lo hicimos. Haces dichas antes de morir. Amor, ¿cómo te fue en el partido? ¿Cuál partido? Desde el marco. ¿Por qué? ¿A qué huele esto? A jabón de motel. Desde el marco. Mijo, ¿y qué cenaron? No, no cenamos. Desde el marco. ¿Bueno, esta vez? Ah, sí. ¿Qué va a querer? Mi novia me dejó por mi hermano. Ah, caray. Es que pregunté. No, y aparte, ninguno de mis amigos me pela por estar con sus novias. Ya, señor. No tengo tiempo para sus cosas. ¿Va a ordenar algo o no? Oiga, de casualidad. ¿Usted no quiere ser mi amigo? No. ¿Qué asco? Yo soy aquí viendo comida, señor. Pero le voy a enseñar cómo tener amigos. Solamente va a la Play Store, descarga gomo y puede chatear con diferentes personas del mundo y hacer videollamadas. Y así tener amigos y no estar fregando a personas como yo. A ver. Oh, es verdad. Gracias. Miren. ¡Ey, ese es mi teléfono! ¡Oiga! ¡SUSCRÍBETE! Ya.